A pesar de que Pumas se encuentra en zona de clasificación, Pablo Barrera tiene claro que aún se tienen que mejorar muchas cosas y corregir fallas para llegar en buen nivel a la segunda parte del torneo de apertura 2016. Nos ha faltado las mejores extras de visita, donde tenemos que salir a presionar desde el primer tiempo y yo creo que podemos conseguir más puntos, pero el equipo ha estado bien, se ha comportado a la altura de lo que quiere Paco. Se vio en el partido contra Tijuana, fuimos contra el líder, le regalamos el primer tiempo y el segundo tiempo los presionamos y fue un partido de ida y vuelta, un partido de vuelta donde ellos tuvieron jugadas también, nosotros tuvimos el empate y hasta poder ganar, pero bueno, el fútbol es así y como digo, estamos a la par de cualquier equipo, de cualquier equipo y como ustedes lo dicen, se viene la mitad de torneo donde si bajas los brazos te puedes quedar, ¿no? Entonces es jugar al 100% y seguir subiendo lugares. Evitó entrar en polémica tras la importante cantidad de no nacidos en México que existen en la Liga MX. Yo siempre he dicho, desde que me fui a Pumas, a mí me gusta que le den esa confianza al jugador mexicano, ¿no? Porque cualidades hay, hay muchos jugadores en fuerza básica, sobre todo en Pumas y en Monterrey que me tocó estar, vi muchos jugadores en fuerza básica que si les dan la confianza pueden hacer grandes cosas y bueno, yo siempre he dicho, hay que aportar, hay que darle ese bote de confianza al mexicano. Solo la selección mexicana apuntó que solo con trabajo podrá regresar al equipo nacional y por ello no se preocupa de que no haya sido tomado en cuenta para los duelos eliminatorios ante el Salvador y Honduras. No, triste no, triste no, gracias a Dios. Lo que quiero es jugar, ¿no? Hacer bien las cosas aquí en Pumas. La selección viene sola. Mientras esté haciendo bien las cosas aquí y el equipo en general se mantenga arriba, vendrá esa oportunidad ya la selección. No estoy triste porque, bueno, gracias a Dios he estado en la selección ya. Me gustaría volver a regresar, eso sí, pero bueno, trabajando en mi equipo sé que puedo lograr eso. Gracias a Dios.